Música Hola que tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua edición en la que volvemos a conversar con la doctora María Antonia Castellón Tífer directora general, María Amanda María Amanda, directora general de la Dirección de Resolución Alterna de Confectos muchas gracias por estar de nuevo con nosotros Muchísimas gracias María por la oportunidad por este espacio, verdad, de podernos dirigir a la teleaudiencia es importante para nosotros porque en esta ocasión pues queremos dar a conocer un acuerdo que fue emitido por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia que es un organismo del Poder Judicial y en el que se regulan algunos aspectos sobre el proceso de mediación civil entonces esto debía en este acuerdo de diferentes situaciones que se han generado desde que entró en vigencia el Código Procesal Civil y por consiguiente la mediación en su nueva modalidad como es la mediación previa y mediación durante el proceso civil Por ejemplo, durante estos tres años y medio de vigencia de esta nueva modalidad de la mediación civil muchas personas de la academia, profesionales del derecho, autoridades judiciales mediadoras y mediadores tanto de la DIRAC como de los centros que acredita la DIRAC centros de mediaciones privados que acredita la DIRAC han planteado por ejemplo la situación de las constancias de inasistencia y constancias de no acuerdo que se han emitido en razón del proceso de mediación que si tienen vigencia, ese ha sido uno de los cuestionamientos son cuatro situaciones las que resuelve este acuerdo 385 emitido por el Consejo y una de ellas es esa, la primera es la vigencia de las constancias entonces el Consejo ha decidido que tenga una vigencia de 180 días calendarios ¿verdad? 180 días calendarios, la constancia de inasistencia y la constancia de no acuerdo y días calendarios para que todas y todas las personas sepan que no son días hábiles que se esté claro que esto no tiene que ver con el proceso judicial es decir, vos vas a contar los 180 días a partir de que se emite la constancia es decir, del primero de enero al 30 de junio exactamente, 180 días ahí van domingo, lunes, marzo, los días de la semana días calendarios, eso es importante pero también, bueno voy a hablar de lo que resuelve este acuerdo lo primero es que ya le establece un tiempo una vigencia a esta constancia no existía una vigencia de la constancia no lo establecía es decir, podía ser infinita o podía simple y sencillamente invalidarse una semana después ¿qué sucede? por ejemplo, si desde 2017 está vigente la mediación y usted fue a una mediación obtuvo una constancia de inasistencia o una de no acuerdo y desde 2017 hasta ahora este año vino y lo utilizó para interponer una demanda la acompañó a la demanda civil entonces muchas autoridades judiciales algunas autoridades judiciales no las aceptan porque viene hasta ahora a demandar y con esa constancia demandar puede ir en cualquier tiempo pero ¿por qué acompaña una constancia de hace dos años? entonces se le ha establecido un tiempo de vigencia de 180 días calendarios para evitarnos este tipo de situaciones primero porque genera también provoca nulidades de parte de la demandada cuando se da cuenta que acompaña esa constancia y esa autoridad la admitió entonces dice eso es nulo porque eso fue hace como dos años que supuestamente me invitó porque muchos alegan también entienden que no han sido invitados que no han recibido la invitación a mediar y ya traen una constancia de la cual no saben nada primero entonces este es el primer punto resolutivo o el primer acuerdo del consejo y el segundo es que esa constancia que se ha admitido de inasistencia o constancia de no acuerdo haya sido emitida por la DIRAC o por los centros de mediación privados acreditados por la DIRAC que estén ubicados dentro de la circunscripción donde de la circunscripción donde va a ser demandada la persona y donde va a ser demandada la persona por regla general el código progresal civil establece que es en su domicilio correcto entonces tiene que ser en ese en ese digamos radioacción en esa circunscripción si usted es de Managua si su domicilio es de Managua es aquí en la circunscripción Managua que comprende la circunscripción Managua todo el departamento Managua y sus municipios si si hablamos por ejemplo de la circunscripción oriental que comprende la circunscripción oriental el departamento de Masaya y el departamento de Carazo entonces si la mediación se hizo dentro de esa circunscripción es decir dentro de esos departamentos o esos municipios que comprende la circunscripción oriental esa constancia va a ser válida primero si está dentro de los está vigente dentro de los 180 días y segundo ha sido omitida por la DIRAC una sede de la DIRAC o un centro de mediación acreditado por la DIRAC que esté dentro de esa circunscripción ok pero si yo vivo en Masaya por ejemplo la lógica sería que me citen para la mediación en Masaya y no en Ginotepe aunque pertenezcan a la circunscripción correcto pero que es lo que sucedía antes y antes de explicarle eso pero que sucedía antes que te invitaban por ejemplo en Chontales en un lugar más alejado en cambio se decidió que fuera en la circunscripción en la medida de los lugares donde esté la DIRAC la DIRAC está donde hay juzgados de distritos civiles y donde hay juzgados de distritos civiles en todas las circunscripciones ¿verdad? entonces tratando pero la DIRAC no está en todo el país no tenemos en todos los municipios no tenemos sedes de la DIRAC en todos los municipios pero si se ha procurado hay 47 sedes de la DIRAC a nivel nacional pero se ha procurado que las cabeceras departamentales estén entonces si usted lo invitó a la persona en Masaya y no en Carazo pero está dentro de la circunscripción la misma circunscripción es decir está más cercano el local una persona que vive en Tisma por ejemplo o en Nindirí puede ser citada a la ciudad de Masaya que es donde están las oficinas de la DIRAC la invita a Nindirí la invita a Tisma a uno de los municipios que están cercanos al domicilio siempre está cercano al domicilio y se escogió la circunscripción como área territorial a los efectos de que hayan los centros porque por ejemplo en Masaya tenemos en el complejo judicial el complejo judicial de Masaya tenemos ahí mediadoras dos mediadoras pero en Tisma tenemos mediadores no tenemos sí en Nindirí tenemos mediadores de la DIRAC no tenemos hay centros de mediación acreditados por la DIRAC que estén en esos lugares hay en Masaya hay en Diriambas pero no hay en otros lugares entonces dar la oportunidad a las personas primero al solicitante de solicitar la mediación en la DIRAC con un centro privado que puede ser oneroso o puede ser gratuito pero que tengan la oportunidad de hacer la solicitud de la mediación a los efectos tal vez de obtener esa constancia y una asistencia para poder iniciar el proceso judicial pero sobre eso también quiero decirle que el ideal el objetivo la finalidad que tiene el legislador y la ley misma de establecer la mediación previa a iniciar el proceso no es para que obtengan una constancia ¿verdad? sino que hagan uso de la mediación como método o proceso adecuado para solucionar los conflictos y evitar la judicialización de los conflictos o las controversias claro está que las estadísticas no lo han dicho y creo que lo hemos conversado en anteriores ocasiones que profesionales del derecho en la mayoría de los casos y digo la mayoría de los casos porque estadísticamente está comprobado utilizan van a solicitar la mediación solo con el fin o el propósito de obtener esa constancia ¿ya? y muchas veces como les decía anteriormente lo hacen en lugares distantes invitan a la persona en lugares distantes ¿cuál será el propósito? bueno si no tenés voluntad digo yo solo invítale y no llegues porque ese es tu voluntad eso es pero a veces se actúa con deslealtad se actúa con falta de veracidad se actúa con falta de buena fe ¿ya? y entonces esto nos ha llevado a que el consejo pues estableciera que para la validez de esas constancias que realmente les envíen las 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 invitaciones invitadas a la persona y si van a obtener la constancia bueno pero que lo hagan en un lugar cercano donde pueda la persona ir tenga la oportunidad de ir a la mediación para la cual ha sido convocada o ha sido invitada el hecho de la distancia no sea una una excusa para para no llegar así es para que la persona no haya podido llegar así es la persona invitada sí pero también ha habido otra situación que dicho sea de paso lo decía brevemente ahí en mi comentario y es que le envían la dirac en el caso de la dirac porque el tercer punto resolutivo solamente está dirigido o regulado para la dirac y es que nosotros como dirección de resolución alterna de conflictos no tenemos un sistema de mensajería pero bueno no hay esos recursos pero aunque los tuviéramos el pensar de nosotros como institución es si usted llega a solicitar una mediación lo ideal es que realmente quiera hacer la mediación para buscar la solución del conflicto de manera pacífica de manera colaborativa de manera rápida confidencial y con la persona con la que tiene la controversia correcto y si eso es así si ese es el interés su voluntad usted cuando recibe la invitación para llevársela a la persona usted agarra la invitación y va a tratar de hacérsela llegar de la mejor forma para que sea seguro que le llegue y nos sentemos a dialogar pero que sucede nosotros le entregamos la solicitud y las personas o no la llevan o le envían a un lugar distinto y muchas veces la persona que es invitada a la mediación se entera cuando llega al proceso judicial civil cuando llega y contesta dice pero si yo jamás yo sé que tengo que ir a una mediación pero jamás recibí una invitación entonces muchos dicen la DIRAC debería de buscar otras formas para que hagan llegar que vaya y se lo lleven no, no tenemos los recursos para ello pero creemos que ante todo está la voluntad de la persona si usted tiene la voluntad de hacerle la invitación usted se la va a hacer llegar a la persona ¿correcto? Sí, dice la resolución que hay tres formas para que la persona entregarla personalmente que creo que es una de las cosas que me ha ocurrido ¿qué es lo que hemos venido haciendo? ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Entonces ¿qué es lo que hicimos? se las entregamos personalmente a usted se las entregamos solicitantes y usted entreguela a la invitada pero hemos visto que no ha ocurrido así y esas son la mayoría de quejas que se han dado han provocado nulidades en los procesos judiciales y eso es una afectación al proceso al nuevo proceso judicial así es que lo que se pretende es con este punto resolutivo número tres es crear más opciones para que hagan llegar la invitación pero esas son las quejas de la parte que supuestamente fue invitada pero ellas dicen no hemos sido invitadas bueno pues pero ¿qué dice la parte solicitante? es que yo no se la puedo llevar directamente o personalmente porque desde el momento en que tenemos un conflicto o una controversia quiere decir que no nos podemos ni ver no nos podemos ni acercar y entonces no sé cómo hacerla llegar entonces el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial ha dispuesto que lo pueda hacer a través de correos de Nicaragua a través de correo electrónico o si no a través de manera personal como lo hemos venido haciendo hasta la fecha ¿ya? ahora sobre eso del correo electrónico a ver porque a veces es bien difícil probar con un correo electrónico no sé Perico de los Palotes tiene un correo que no lleva su nombre ¿ya? entonces dice XYZ arroba y la siguiente extensión ¿no? entonces eso no identifica que ese sea el correo de Perico de los Palotes ¿no? ¿cómo se hacen en esos casos? bueno en principio por ejemplo la mayoría de los casos que tenemos también hay una gran cantidad de casos de los bancos todos tienen verificados los correos electrónicos de sus clientes no hay uno que no se sepan ni siquiera la dirección electrónica porque todo lo constatan lo verifican ¿y por qué estoy haciendo referencia a ello o acreedores de obligaciones dinerarias? porque es la mayoría de los casos que atendemos en la DIRAC el 90% son casos de obligaciones dinerarias deudas de cantidades de dinero cuando hay un acreedor y un deudor el acreedor se asegura de saber dónde vive su domicilio su lugar donde está su correo electrónico su número telefónico claro que se asegura de tener todos esos datos y entonces ahora en la mayoría de los casos no es desconocido que la mayoría de las personas no todos en su totalidad porque también estamos claros que existe una brecha digital pero en la mayoría de los casos tienen correos electrónicos tienen correos electrónicos que los verificas a través de su facebook que los verificas a través del instagram los verificas en las redes sociales y entonces hay una posibilidad de que hagan llegar esas invitaciones por eso mismo también el acuerdo señala el número 3 que si hay una respuesta de parte de la persona la acompañe también y si no hay una respuesta igual lo que va a hacer es poner una nota que la hizo llegar y puede acompañar el mensaje ¿verdad? porque vos podés imprimir el mensaje que enviaste a Juan pero es que a eso voy es decir vamos a suponer que en su correo electrónico que yo la estoy invitando y en su correo electrónico usted no tiene pero nada nada que la relacione con su nombre usted puede llegar al juzgado y decir que ese no es mi correo electrónico es decir pensando ya no en las relaciones formales con instituciones financieras sino en una relación personal usted puede decir que ese no es su correo electrónico y no darse por enterada también porque también podría estar o uno actuando de mala fe o el otro actuando de mala fe o los dos o los dos o que bien puede ocurrir efectivamente pero en esos casos por igual aunque hayan tres opciones y pueden haber muchas más para hacer llegar una invitación porque ¿cuáles son otras opciones? por ejemplo aunque no lo diga el consejo si usted tiene la voluntad y sabe que María Amanda es amiga común entre las dos partes que están en conflicto usted dice pues yo además que confía en María Amanda usted le envía a través de María Amanda y María Amanda se la hace llegar el punto está que tenga la mayor cantidad de opciones y que lo haga ver que le informe a la Dirac porque esto va dirigido a la Dirac cuál fue el medio a través del cual hizo llegar la invitación y si aquella persona alega que no lo ha recibido ¿verdad? como ha ocurrido con el envío personal siempre lo que va a primar es la autonomía de la voluntad y en esos casos si usted no lo llevó en ese caso definitivamente es claro que no querías mediar porque no te lleva a otra parte ese es el único fin la única vía pero si vos querés realmente ir a una mediación se lo hace llegar de una manera segura ¿ya? ahí no hay vuelta de hoja y ahí está el número la cantidad de mediaciones que se han hecho y que nosotros si bien es cierto la mayoría como le digo si vemos el 100% de los procesos de mediación que nosotros hemos atendido la mayoría son solicitudes que la llevan a constancia de inasistencia o constancia de no acuerdo eso no quiere decir que el modelo de mediación que ha implementado en base al CPCN no tenga un éxito claro que ha sido exitoso porque el número de mediaciones y acuerdos que se han logrado no se había visto antes en otra modalidad que era la modalidad de mediación judicial es decir la mediación que realizaban las autoridades judiciales ¿a qué atribuimos nosotros el hecho de que se hagan más mediaciones? primero bueno las personas quieren resolver más rápidamente sus conflictos sus controversias de manera gratuita porque el servicio de la DIRAC es gratuito y los centros es cierto que cobran ¿verdad? pero también pueden ver que los costos no son tan altos tal vez uno que otro pues tendrá un costo mayor bueno pero en la DIRAC el costo no hay es gratuito es más rápido la mediación te da seguridad jurídica porque ese acuerdo concluye pone fin al conflicto así es que vemos nosotros que sí funciona el tema de la mediación sí funciona como proceso para solucionar los conflictos y lo otro es que también que hay que resaltar es que esta es una voluntad también estatal tanto a través del Poder Judicial como de la Asamblea Nacional cuando en todos los códigos procesales se han incorporado los métodos alternos de solución de conflicto como la mediación la conciliación el arbitraje incluso dice la misma ley 902 Código Procesal Civil que dice cualquier otra forma alterna de solución de conflicto aquí el punto no es cómo se llame aquí el punto es que haya una negociación que haya un diálogo que haya una comunicación y al final las mismas partes en conflicto y que han originado el conflicto porque sí es de manera colaborativa y sobre la base de la autonomía y de la voluntad logren un acuerdo que solucionen ellas mismas porque eso tiene grandes ventajas a diferencia de los resultados de un proceso judicial y es que ellas mismas saben cómo concluye el conflicto cómo concluye con lo que hemos pactado lo que hemos convenido en cambio cuando es a través de una autoridad judicial qué esperas no sabes al final hasta que te dicta la sentencia te das cuenta si te beneficia o no y qué es lo que puedes hacer ante eso solamente hacer uso de los recursos y esperemos averiguar resultados no sabemos tampoco qué te va a resultar entonces siempre es beneficioso pero el punto está que está estos apuntos resolutivos acuerdos del consejo lo que lo que pretenden es facilitar el uso de la mediación y que las personas tanto las solicitantes tengan otros medios para hacer llegar la invitación y que a su vez la persona invitada pueda asistir a esa mediación en lugares más cercanos y no distantes donde te pueda estar convocando a una mediación y el último punto a que se refiere es que las personas solicitantes cuando ya invitó a la persona mediada y en la fecha y hora programada para la mediación acompañe un estado de cuenta simple no es que se está solicitando un estado de cuenta de la obligación dineraria avalada por un contador público no es un estado de cuenta simple qué propósito tiene bueno ya le decía el 90% de los conflictos que atendemos cuáles son obligaciones dinerarias es decir estamos hablando de pago de cantidades de dinero ya entonces en ese caso vemos también que hay una dificultad general y nosotros somos como dirá somos los que estamos recibiendo el mayor número de mediaciones entonces qué sucede que lo que se observa es que llegan las personas y no se acompañan ni de papel chiquito ni grande en cuanto a qué es lo que te deben o cuánto es lo que debes y a veces eso dificulta que puedan negociar pueden llegar a una comunicación a un diálogo pero cuando vas al punto concreto en la búsqueda de la solución del conflicto no saben si cuánto debes en el principal cuánto debes si debes intereses por ejemplo cuánto es entonces eso también denota que tenemos una debilidad una deficiencia como persona y cuál es que no documentamos no escribimos no llevamos un control de nuestras obligaciones y debemos hacerlo ¿por qué? porque a la hora de que te llamen a una mediación o te inviten a una mediación vos llevas tus cuentas pero de alguna manera la legislación en Nicaragua ha permitido que eso también ocurra es decir porque se acepta el caso de la persona que sin mayor documentación dice a mí X me debe claro y solamente es decir incluso lo llaman a absorber exposiciones y entonces le preguntan vos le debes diga si es cierto que usted le debe pero yo sabía que iba a llegar a ese punto que es la forma que se ha encontrado para documentarme pero ya le voy a explicar eso va a borrárselo de la mente porque eso ya no existe eso quedó derogado con el código profesional civil de Nicaragua la ley 902 ya no existe la absolución de posiciones ni existe el reconocimiento de firmas ¿por qué? porque este tipo de mecanismo jurídico que existía violentaba derechos de las partes y incluso le voy a decir porque mucha experiencia tengo en esa temática cuando era juez local civil porque la verdad es que yo tengo muchos años de estar en la judicatura en el poder judicial y era un mecanismo que violentaba derechos fundamentales a las personas ahora no ahora claro está vos podés tener una deuda y no tenés vos te ves o sos un acreedor yo le presto a usted porque usted es mi amigo tiene una situación vino me lloró y bueno yo le presté el dinero y puede que no me firme ningún papelito correcto pero hoy no tengo que ir a absolver posiciones ni un reconocimiento de firma pero en el proceso judicial tengo que buscar los medios para que usted para demostrar que usted me debe pueden ser testigos es decir ahora hay una libertad en la utilización de medios de prueba eso lo establece ahora el nuevo código por eso al civil antes era solo a través de documento ahora no ahora tenés una libertad probatoria que te permite todos los medios por ejemplo si ese día cuando yo le estaba prestando el dinero lo grabé no tengo papel chiquito ni grande pero grabé la conversación ese medio me puede servir para demostrar en un proceso judicial pero el tema es o le hice un cheque o pasaron por el cajero y usted guardó el voucher y entonces el voucher te dice la fecha bueno ahora el problema de los vouchers es que se borran rápidamente a un cierto tiempo hasta eso hay que tener mucho cuidado entonces lo importante es que cuando llegue la persona hagan sus cuentas hagan sus cuentas y antes de entrar el solicitante si usted solicita una medición y usted es el acreedor usted a que va a llegar a solo a platicar no usted ya debe de ir preparado primero usted ya debe determinar cuánto es lo que le debe y que le debe verdad y ahí lleva su estrategia usted dice bueno yo le voy a cobrar a María Amanda tal cantidad me debe tanto principal tanto de intereses intereses que pudieran ser legales o moratorios pero además pueden ser intereses válidos o intereses que son usureros verdad pero no importa eso lo van a ver después en la mediación pero que lleve sus cuentas y usted como deudor usted debe llevar también sus cuentas o va a dejar le me debes 20 mil si te debo 20 mil no vos vas a decirle no probablemente le debas que le debas menos o ya le pagaste y voy a decir no pero si vos sabes muy bien que en tales fechas te dice los abonos o te dice llegar un cheque entonces eso es lo que se pretende que tengan un referente para poder establecer esos acuerdos primero definir realmente cuál es la obligación que se tiene eso es lo importante verdad y por eso no se le pide que sea avalado por un contador público que documenten que se preparen y que lleven una estrategia cuando hablo de una estrategia a qué me refiero cuando llegas a una negociación bueno llegas ahí al aire a hacer una negociación vos decís si me debes 100 mil Córdobas bueno pues yo podría aceptar que me lo paguen tantas cuotas en tantos meses o que si tiene algún bien me lo den pago entonces vos ves todas las posibilidades vos las tenés que que imaginar las posibilidades además vos conocés a tu deudor o el deudor conoce a su acreedor claro que si los conoce por algo es que tienen esa relación existe un conocimiento de cómo trabajan ya y entonces o de cómo es la persona entonces vos vas preparada vos tenés que saber cuáles son las posibilidades A, B y C o tu plan A, B y C tu plan A tu plan B tu plan C y entonces como ejemplo les voy a decir ha habido casos en que las personas dicen mira me debes esto de principal y me debes esto de interés te voy a perdonar los intereses es derecho privado puedes hacerlo te voy a perdonar los intereses dejemos el principal son 20 mil pesos pero eso sí te acepto también que lo hagas en cuota 5 cuotas pero me vas a pagar los intereses del tiempo que dure a partir de ahora el pago hasta la última cuota cómo no va a aceptar usted por ejemplo esa propuesta bueno y además se ajusta sus condiciones porque también eso hay que verlo sí sí entonces está cediendo el acreedor en algo el deudor cede porque le va a pagar ¿verdad? en las cuotas que dice el acreedor y le dice el acreedor en 5 cuotas no te permito más porque ya tengo mucho tiempo de esperarte ¿y qué haces vos? cede ¿por qué? ¿cómo no vas a ceder? no se trata de una parte por eso la mediación es un proceso colaborativo entre ambos van a construir se van a colaborar para llegar a un acuerdo esto no se trata de que yo me impongo o usted se impone ok pero igual podrían llegar o no llegar a ningún acuerdo puede ser sencillamente por eso es que existe la constancia del no acuerdo vamos a hacer una pausa y ahora me va a explicar para qué funcionan estas constancias que ahora ya tenemos 180 días de vigencia ¿no? para qué funcionan estas constancias regresamos en breve hablamos acerca de la mediación civil Seguimos en Adelante Nicanagua en Extra Plus conversamos con la directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos Dirac la doctora María Amanda Castellón Tífer ok 180 días de Validez o de Vigencia más bien tienen unas constancias de no asistencia y de no acuerdo que están emitidas dentro de la circunscripción deben emitirse dentro de la circunscripción hay formas de envío y además está el tema de la el estado de cuenta de los estados de cuenta preparar los estados de cuenta todo eso es parte del acuerdo 385 de la Comisión Nacional de Administración y Carrera Judicial ¿Para qué sirven estas constancias? ¿Qué cosa es la constancia? Porque es decir yo sé que hay una constancia de acuerdo y se dice qué fue lo que se acordó se copia el acta del acta de acuerdo bueno primero primero le voy a decir que la constancia de no acuerdo únicamente dice eso que las partes no llegaron a acuerdo no se deja constancia de lo que se dialogó de lo que se platicó de lo que se conversó nada es decir el único acuerdo al que llegan las partes es a firmar el no acuerdo porque lo firman eso quiere decir que hubo una mediación se dio todo el proceso todo el procedimiento de mediación todas las fases pero al final no llegaron a un acuerdo entonces todo lo que se dijo es como que no se haya dicho entonces la constancia solamente dice la fecha hora quienes participaron y que no hubo acuerdo la firman las partes incluso puede ocurrir que una de las partes ni quiera la firma la quiera firmar pues no la firma se dice no quiso firmar la persona tal ya está ahora vamos a la constancia de inasistencia tanto la constancia de inasistencia como la constancia de no acuerdo es un requisito que debe de acompañarse a la demanda cuando vas a iniciar un proceso judicial y por qué porque lo establece el código procesal civil de Nicaragua en el artículo 421 es uno de los anexos si no se anexa este requisito aunque hayas cumplido los otros no te admiten la demanda y por esa razón es que se dice que la mediación es obligatoria pero la mediación no es obligatoria es ir a solicitarla ¿verdad? pero para que vos primero el legislador lo que pretende es que todos sepan que hay una vía distinta que hay un medio hay un proceso donde vos podés también sin tener que judicializar tu controversia solucionarla es decir tiene como propósito promover la mediación segundo si la persona no logró un acuerdo o no llegaron por X o Y razón porque puede ser que no llegó porque no pudo y en ese caso si no pudo y quiere ir a la mediación puede continuar puede solicitar una nueva mediación pero si no llegó porque no quiere nada ¿verdad? entonces le damos la contancia le emitimos la contancia al solicitante de que no asistió a la otra parte o no asistió a él y se le entrega y él la va a anexar a su demanda y la presenta un requisito que está cumpliendo ahora ¿por qué nos podríamos preguntar pero por qué la mayoría de los casos siempre buscan la contancia? sencillo primero porque tenemos muy arraigado el modelo de justicia como es tradicional al proceso judicial vámonos al pleito muy arraigado y muy difícilmente lo vamos a desarraigar que no se pueda si va a pasar un tiempo pero está visto que en Nicaragua desde le voy a decir 1998 cuando se estableció la mediación judicial en el artículo 94 de la ley orgánica del poder judicial ya se dio ahí el primer paso eso marcó un hito en el sistema de justicia nicaragüense la mediación judicial los jueces fueran laborales fueran civiles fueran penales todo mediación pero llegó a su tiempo y si tuvo sus buenos resultados pero hubo un cambio de modalidad con el código procesal civil de Nicaragua y esa incluso le voy a decir la mediación conforme al artículo 94 no está derogada está vigente está ahí en la ley orgánica pero solo para los procesos escritos pero ya con el nuevo código procesal civil de Nicaragua la ley 902 se establece una nueva modalidad y es esa mediación previa es decir antes de iniciar el proceso y ya no es judicial no es la autoridad judicial la que hace la mediación y esto tiene una gran ventaja porque en un proceso judicial civil al no ser la autoridad judicial la que haga la mediación entonces se evita incluso que haya un prejuicio de parte de la autoridad judicial sobre el asunto porque imagínese usted hay un iniciamos la mediación nosotros como parte actora y demandada ante un juez de la mediación y no llegamos a un acuerdo todo lo que hemos conversado ahí ante ese mediador judicial ¿cómo se sentiría usted? ¿usted cree que fácilmente puede borrar de su mente todo lo que hemos conversado? ¿cómo decirle? es cierto yo te debo pero no te he querido pagar o no te he podido pagar o te puedo pagar de esta manera todo lo que conversemos ahí difícilmente puede borrarlo de la mente y al final dictar una sentencia la sentencia tiene que hacerle cierto sobre la base de los medios de prueba pero todo lo que has escuchado a ver ¿dónde queda? esto no es la autoridad judicial no es un robot que le saca un cassette y le ponen otro no o un disco o una memoria o según el avance tecnológico que tengamos al momento entonces es mejor lógicamente siempre tiene su mayor ventaja que sea una persona que después no va a tener nada que ver en la decisión de ese conflicto y en este caso ahora el código procesal civil de Nicaragua dispuso que fueran los mediadores y mediadores de la DIRAC las mediadores y mediadores de los centros de mediación acreditados por la DIRAC facilitadoras y facilitadores judiciales que son líderes comunales y también las autoridades territoriales en los pueblos originarios y en la costa caribe ¿verdad? y todos ellos pueden emitir una constancia claro que sí tienen que hacerlo cuando no asista la persona o cuando no hay acuerdo ¿ya? en cambio cuando hay acuerdo ¿qué es lo que se emite? según lo que establece la ley en el 410 el CPCN es una certificación del acuerdo y con ese documento esa certificación va a tener carácter de título si es mediación previa de título no judicial y si es una mediación durante el proceso tiene que ser homologado por la autoridad a través de una sentencia entonces ella adquiere carácter de título judicial pero el juez solo homologa en ese caso ya no tiene que hacer mediación ok para los acuerdos prejudiciales cuando hay acuerdos prejudiciales se llevan al poder judicial y se certifican o se inscriben más bien en el poder judicial y quedan ahí inscritos ¿ocurre lo mismo para las constancias de no asistencia y no acuerdos? bueno esa inscripción o esa documentación ante los jueces eso solamente es en mediación penal en mediación civil no en mediación civil yo obtengo mi certificación del acuerdo y no necesito irlo a inscribir a ningún libro de mediación de los jueces no yo lo tengo mi certificación de acuerdo y tampoco las constancias de inasistencia ni las constancias de no acuerdos las constancias de inasistencia de acuerdo solo te sirven para que los anexes como cumplimiento de un requisito previo a iniciar el proceso judicial ¿y cuál es el requisito? bueno que fuiste solicitaste la mediación pero como es sobre la base de la autonomía y la voluntad pues no quisiste mediar y no fuiste o si fuiste y no llegó a la otra parte ese es el punto y esa es la necesidad de esa constancia de inasistencia o constancia de no acuerdos como les repito si la persona demandante o solicitante de un proceso judicial no acompaña a este requisito no es admitido por la autoridad judicial la demanda y así sea que cumpla todito los requisitos pero si no lo acompaña no lo admite a la demanda entonces tiene que cumplirlo la persona ok este eh hay o podría ser que tenga yo el deseo que mi invitado no llegue para demostrar que no tiene voluntad o que no lleguemos a un acuerdo para demostrar que no hay voluntad de resolver el problema antes de llegar a la vía judicial creo que esto no es un asunto de demostrar que si tiene o no tiene voluntad esto más bien es eh la los códigos de los sistemas de justicia ahora están evolucionando el sistema de justicia de Nicaragua ya no es el mismo sistema de justicia que hemos tenido tradicional que solo íbamos al proceso judicial nada más ya no el proceso judicial ya no tiene el monopolio para la solución de los conflictos ahora se ha diversificado el sistema de la administración de justicia a través de otros procesos o procedimientos la mediación la conciliación la transacción el arbitraje ¿verdad? entonces ¿qué sucede? que esto lo que sucede es que en esto dependen de la voluntad de las partes ¿por qué? porque lo que se pretende es que las personas vayan asumiendo sus propias responsabilidades y no esperen que otros te resuelvan los conflictos cuando nosotros mismos si somos los que hemos creado las relaciones familiares relaciones laborales relaciones privadas o de algún tipo de relación civil como una obligación dineraria o como una relación contractual o una relación inquilinaria por ejemplo si nosotros supimos pudimos crear esa relación y de la misma se originó un conflicto por X o Y razón ¿por qué no sentarnos conversar y utilizar la negociación y la comunicación que utilizaste para crear la relación ¿por qué no la utilizas ahora para resolver ese conflicto? ¿por qué esperas que otro te lo resuelva? es la búsqueda de que las personas asumamos nuestras propias responsabilidades que evitemos la violencia principalmente que haya un diálogo una comunicación que no haya violencia que no sepamos entender que podamos hablar yo puedo estar en desacuerdo con la persona pero ¿por qué usar la violencia? entonces es la búsqueda de evitar esa violencia es la búsqueda de promover la armonía en las relaciones sociales es la búsqueda de encontrar esa paz esa paz que se debe conseguir no solo porque haya una guerra sino porque hay relaciones interpersonales que nos impiden tener paz y que a la vez esas relaciones interpersonales que de las cuales se han originado esos conflictos no solo impide que haya paz entre nosotros mismos sino que afectan a las sociedades a nuestros entornos porque el problema que nosotros tenemos afectan nuestras familias afectan a nuestras amistades afectan nuestros centros de trabajo imagínense ustedes si somos compañeros de trabajo entonces afecta el entorno laboral es decir afecta a toda la sociedad entonces eso va minando en la sociedad y eso va perjudicando y por eso es la búsqueda de evitar esa falta de comunicación esa falta de diálogo y es promoverla promover la armonía entre las personas y que estemos claro que si nosotros somos los que hemos originado no dueños del pleito como usted sabe que tradicionalmente se dice somos los dueños del pleito no somos los que hemos originado el conflicto pues entonces también nosotros podemos darle solución si sabes que yo te debo por ejemplo le voy a comentar un caso que a mí me gusta platicar casos reales lo que sucede el día a día en la dirá las personas dos personas tienen un conflicto le debe una cantidad de dinero hacen la mediación concluyen con un acuerdo le va a pagar en cuota y la última cuota no llega a pagarla pero esta persona que es la creedora ¿verdad? no busca la deudora más bien se fue a donde el abogado y le dice este llamó un acuerdo me ha pagado tantas cuotas me falta una cuota que es de mil córdobas fíjese bien mil córdobas y que sucede que hago le dice al abogado y el abogado le dice vamos a un proceso judicial vamos a juicio incumplimiento vamos a por incumplimiento de el acuerdo de mediación entonces se trata de un proceso de ejecución forzosa de título no judicial ahí está la certificación del acuerdo por mil córdobas va a ir a la vía jurisdiccional ¿correcto? bueno pero cuando va al proceso judicial el abogado demanda le dice el juez no puedo no le admito la demanda porque usted no acompaña la constancia de inasistencia de acuerdo ¿qué sucede? que para los casos de ejecución forzosa de títulos no judiciales es necesario que se acompañe entonces dice al comienzo decían todos es como obligar a la persona a ir a mediación no y aquí les voy a demostrar con este caso que les estoy hablando que si es válido que haya una vez más la necesidad de que vaya a mediación entonces vino ella el abogado no fue a la dirac a solicitar la mediación le dice andate voy a la dirac solicita la mediación y me traes la constancia de que no llego a la persona él quiere la constancia para iniciar el proceso judicial correcto pero cuando llega le dice la coordinadora o los mediadores o uno de los compañeros pues que estamos al servicio de la población ya la vamos a invitar no es que yo no quiero invitar a la mediación eso está otra vez dice es lo mismo y no me va a cumplir entonces le preguntan no le va a cumplir no le ha pagado ni un peso como no me pagó las cuatro cuotas pero no me pagó la última y cuánto se trata la última mil córdoba un millón que haya sido un peso que haya sido el tema es darle esa atención y saber cuál es el conflicto entonces le dice mire la va a convocar usted la va a invitar a mediar porque es irremediable y usted la tiene que invitar para poder obtener la constancia en asistencia o constancia en acuerdo pero dése la oportunidad de venir a la mediación venga a la mediación y ahí usted va a ver qué resultado llegó el día de la mediación y llegó la deudora y las dos hicieron la mediación ¿qué es esa mediación? vuelvo y repito y lo voy a decir siempre porque realmente nosotros no porque institucionalmente o sea la directora general pero es que tiene una gran desventaja se sientan las dos personas y le dice ¿por qué no me has pagado? bueno porque es que falleció mi mamá tuve gastos y también emocionalmente ni me acordé estuve en una situación que cualquiera te la puede comprender ¿cómo no vas a entender cuando perdés a una madre un ser querido? y yo sé que te debo los mil córdobas y aquí te traigo los mil córdobas y ahí le pagó o dame un plazo no el hecho real es que le pagó los mil córdobas estamos con el hecho real el hecho real es que le pagó los mil córdobas pero primero cuando vieron el tema de las circunstancias que estaba viviendo la deudora imagínense que fue maravilloso porque esas cosas no las ves en un proceso judicial ahí hasta lloraron ellas porque se dan cuenta pues de que no se han entendido por falta de comunicación y la señora llegó a preguntarle ¿por qué no me has pagado? porque me has venido pagando ¿qué pasó? no fue ¿cómo nos negamos a comunicarnos a las personas? que estamos en plan pleito siempre aunque me estés cumpliendo pero vos seguís en plan pleito ¿verdad? y entonces afloran emociones afloran sentimientos te das cuenta pues y hasta le ofreció disculpas que ella ni sabía que se había muerto la mamá y todo entonces además de que se logran entender como seres humanos como personas se cumple la obligación o pudo haberle dicho te lo voy a pagar en dos cuotas y le aseguro que se lo hubiera aceptado ahora imagínese usted ¿eso cuánto le costó? primero fue rápido no tardó ni una ni más de dos horas esa mediación tiempo que tiene un costo y un alto costo ¿ya? emocionalmente y como personas como seres humanos se reencontraron una vez más tal vez no quedaron como amigas pero lograron entender tercero se cumplió la obligación o si hubieran establecido un nuevo plazo también se entiende ¿verdad? y no tuvo que judicializar un proceso si se evitó el conflicto ¿cuánto le hubiese costado ir a un proceso judicial por mil Córdoba? a ella pero ¿cuánto le hubiera costado también al Estado de Nicaragua al Poder Judicial? a la maquinaria que da inicio cuando entablas vos una demanda desde que vos pones una demanda empieza el costo para el Estado de Nicaragua ¿y quién es el Estado de Nicaragua? es la población la ciudadanía que paga con sus impuestos mientras los juzgados pudieran estar resolviendo causas tal vez de mayor complejidad o donde las personas no logran entenderse en definitiva estaríamos atendiendo estos casos que perfectamente y deberían de ser todos pues yo no es que digo que el sistema de justicia no es bueno claro que sí lo es porque dentro de las formas alternas de resolución de conflictos está el proceso judicial ¿claro está? sí ok hacemos una pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua estamos conversando con la doctora María Amanda Castellón regresamos en breve seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus estamos conversando con la doctora María Amanda Castellón Tífer directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos Dirac estadísticamente hay más asistencias inasistencias acuerdos no acuerdos ¿cómo está funcionando en eso la Dirac? hay más inasistencias hay más inasistencias pero es como le digo por lo arraigado que tenemos el judicializar los conflictos las controversias pero es decir la inasistencia es de la persona invitada y también de la persona no solicitante sucede que el solicitante que el invitado llega y el solicitante no exacto o no llega ninguno de los dos entonces el solicitante cuando lo que pretende únicamente es la constancia a veces ni llega ¿ya? o si llega solo es estar esperando el momento para que le de la constancia la fecha y la hora de la mediación el llega tiene que esperar y entonces está ahí usted que es el que está invitando a mediar y entonces nosotros le decimos pasen y conversen háganla la mediación ustedes tienen la potestad son ustedes los que van a decir si llega o no llega a un acuerdo entonces hace la mediación porque eso también nos permite que hagan la mediación para que se den cuenta de cómo es la mediación misma porque las personas la desconocen hasta el momento en que son invitadas a una a una mediación pero si tenemos mayor número de inasistencia y en ese sentido yo siempre nosotros como dirección de resolución alterna de conflictos siempre estamos instando a todas las personas a que hagan uso de la mediación a que la conozcan que sepan cómo es el procedimiento ¿verdad? y les decimos a los profesionales del derecho también les recomendamos porque esto no lo he dicho solo hoy a cualquier lugar o foro al que vaya yo le digo al profesional del derecho diversifique los servicios que usted presta como profesional ¿verdad? y además que tiene como un deber ético es un deber ético informarle a su cliente todas las alternativas o las formas de solucionar el conflicto es su deber porque si están establecidos en la ley es un derecho y así lo dice incluso la ley de mediación y arbitraje en su artículo número uno entonces tiene el deber ético de informar a sus clientes sobre el proceso judicial sobre la mediación sobre la conciliación sobre toda la forma de solución de conflicto y cuando decida la persona su cliente prepárese y que sepan las personas que un abogado o una abogada se va a preparar para ir a una mediación porque no es posible que un abogado y una abogada porque ya también nos ha ocurrido que llegue a una mediación acompañe a la persona y la persona ¿qué es lo que espere? ¿qué es lo que espera? que la asesore ¿no? que la guíe que la oriente esa es la función del profesional del derecho y muchas veces ¿qué es lo que hace? eso lo llega y la persona al verse que no no hace nada porque solamente la acompaña ahí está entonces la persona acepta a lo mejor un acuerdo que le conviene o no le conviene porque no sabe y el abogado que dice ¿está bien? si ya dijo que sí está bien que sí y eso no es la función del abogado la función del abogado tampoco es que llegue a hablar por la persona que tiene el conflicto o la controversia en la mediación no ¿quiénes son los protagonistas de la mediación? las personas en conflicto pero usted profesional del derecho antes de ir a una mediación tiene que sentarse con su cliente conocer cuál es el conflicto cuál es la controversia cómo se originó cómo se ha desarrollado hasta qué punto hemos llegado preparar toda la la estrategia que vamos a seguir todo ese plan que les decía yo el A, B, C cómo es que vamos a negociar porque a eso llegan a negociar y usted prepara a su cliente para que tenga éxito la mediación y el éxito es usted conduce a ese éxito a su cliente para que logre un acuerdo satisfactorio para él y para la otra parte no solo para uno ok pero eso es bajo la lógica de no llegar a judicializar los conflictos claro pero lo que ocurre es que tenemos una lógica contraria y de repente como profesional me resulta más satisfactorio no más satisfactorio me resulta me deja más ganancia ir a ante el juez que ir a una mediación claro pero entonces hay pesos y centavos de por medio pero eso se se traduce en falta de ética profesional porque no puede ser que prime el interés individual de la persona al interés de tu cliente vos te debes a tu cliente como profesional del derecho ese es tu deber entonces estás incumpliendo con un deber ético porque no es lo que yo gane o no lo que no gane la mayor ganancia que debes de tener es lograr lo que lograr la finalidad de tu cliente cuando tu cliente llega que es lo que pretende resolver su conflicto o que quiere agravar el conflicto no llega a eso porque si no él mismo lo podría hacer agravarlo más entonces él llega buscando a un abogado para que le asesore y resolver el conflicto entonces estamos faltando a la ética entonces aquí hay que hacer es de construir para volver a construir ¿verdad? una mentalidad un paradigma totalmente distinto al que hemos venido teniendo y eso es importante que se transmita ahora en las universidades en las que tienen el deber de incluir en los pensos académicos los métodos alternos de solución de conflicto tienen que preparar a sus estudiantes en conflictología que es una ciencia en comunicación en negociación o qué profesionales del derecho queremos los mismos que hasta el día de hoy somos somos porque yo soy abogada y tuve una educación para ir al pleito ir al juicio ¿ya? entonces queremos ahora profesionales que logren negociar que puedan lograr esos fines que solucionan las controversias de sus clientes a través del diálogo la comunicación a través de la negociación y eso todas las universidades deberían incluirlos en su pensum académico que no se preocupen solo por el derecho procesal civil procesal penal no claro hay que preparar al profesional para ir al juicio pero hay que prepararlo también para evitarlo exacto exactamente entonces ahora también hay un deber también ya se fija usted que no solo el profesional tiene que desconstruir también las universidades la academia es importante ¿y se está trabajando en esa línea? pues hay nosotros hemos de alguna manera hemos tenido conocimientos de universidades que la mayoría de los casos ya han incluido en su pensum académico los métodos alternos de solución de conflicto pero lo hacen por ejemplo en un semestre y a las universidades que he ido les he dicho eso está magnífico estamos iniciando pero creo que deberían de darle más tiempo y no solamente hablar de qué es la mediación o qué es la conciliación o qué es el arbitrage no tienen que educarlos y repito en qué es el conflicto porque eso también nos va a ayudar a nosotros y a ellos como estudiantes para entender el conflicto y saber que eso es natural en nuestra sociedad en nosotros mismos como personas ¿por qué? porque siempre hay intereses contrapuestos eso es así en la familia en los hermanos en la comunidad académica en los mismos colegios yo siempre digo que incluso en los colegios desde los primeros niveles académicos hasta la universidad misma en las maestrías en los doctorados en las universidades mismas tiene que haber un centro de mediación ¿por qué? y que sean mediadores no gente externa son los mismos los que conocen su problemática entre los mismos estudiantes mediadores porque ellos son los que conocen su lenguaje sus necesidades sus conflictos ellos mismos se entienden entre el mismo profesorado ¿ya? así es que todo eso es importante pero mientras no nos convenzamos que eso realmente es de prioridad porque esto para mí no es de importancia es de prioridad porque eso tiene que ver con la armonía con la paz en las sociedades mismas con evitar la violencia porque la violencia ya lo hemos visto lo hemos vivido muy recientemente que la violencia no nos lleva a lograr los fines que pretendemos por eso se establecen están establecidos todos los mecanismos en las leyes en las constituciones políticas ¿cuáles son los mecanismos que vos debes de utilizar para lograr tus fines? y si no lo logras pues por esos medios o porque no querés utilizarlos pues dialogá pero un diálogo en respeto un diálogo en el que puedas escuchar no solo un diálogo donde querrás escucharme a mí nada más que ese es el problema que solo queremos uno ser escuchado e imponernos no el diálogo debe ser mutuo el respeto debe ser mutuo y eso no es fácil yo estoy clara que eso no es fácil pero tenemos que promoverlo pero eso desde el hogar desde la comunidad educativa desde la comunidad laboral es decir en todos los entornos de la sociedad hay que promoverlo y pues yo no sé si tengo tiempo pero yo quiero hacer un llamado a la población a todas las hombres y mujeres de Nicaragua que vivimos en este territorio tan amado a nuestra patria Nicaragua que si es pequeña la soñamos grande y la soñamos grande desarrollada y en ese sentido invitarlos a dialogar invitarlos a hacer uso de los servicios gratuitos que tiene la dirección de resolución alterna de conflictos que hagan la mediación conozcan en qué consiste una mediación para qué para que puedan escucharse para que puedan construir la forma de solucionar sus conflictos sus controversias y si ustedes se quieren acompañar de abogados es un derecho constitucional y si quieren ir solos pueden ir solos las y los mediadores de la DIRAC su función es facilitar la comunicación nada más no debe ningún mediador o mediadora ni de la DIRAC ni de ningún otro centro de mediación imponer una solución porque no tienen esa facultad y eso quiero que quede claro y siempre lo digo una persona que sienta y eso es extremo si acaso sintiera que un mediador o una mediadora de cualquier centro incluso la DIRAC quiera imponerle una solución al conflicto levante se ponga se de pie se va porque es su derecho a no tener un acuerdo en esa mediación es usted el que decide es usted el que decide y entonces pues lo invito a que usted mismo vaya construyendo una nueva nación una nación en armonía en paz y sin violencia a mi lo que me gusta de estas pláticas es que quedamos de acuerdo en que es conversando que se entiende la gente y es un problema que tenemos que a veces no oímos a veces no sabemos hablar y decimos grosería o no escuchamos razones y es importante que empecemos a aprender que esto es de esta manera que hablando que se pueden componer las cosas muchas gracias doctora por haber estado con nosotros para servirle gracias también a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua esperamos que el programa haya sido de provecho para usted de Adelante Nicaragua que el programa